Buena camisa, muchas gracias. ¿Vieron la Ibai o no? Con su barra baja, barra baja, con su E100. Ibai... Acá está. Dime que está. Tiene que estar el... ¡Acá está! ¡Acá está, acá está, acá está! No, qué grande Ibai, wey. ¿Cómo supo? Yo de verdad, ¿cómo supo? Yo creo que Auron, después del revuelo que causó Auron, me imagino que debe haber sido una cosa así. Auronplay se encuentra... Le mandan una donación pidiéndole a su pana Gabriel Boric que le mande un saludito. Inmediatamente, Ibai, inmediatamente, claro, la gente se vuelve loca porque empieza a compartir el saludo de Auron. Auronplay se da cuenta que le mandó un saludo a un presidencial. Auronplay dice menos mal que le mandé un saludo al presidencial pobrecista y no le mandé el saludo al otro hueón. Y ahora puso en alerta a Ibai. A Ibai le intentaron hacer la misma, exactamente la misma treta y ya se sabía que el presidencial... A cuál presidencial mandaron... ¡Uy! ¿Qué pasó acá? ¿A qué presidencial mandaron un saludo? ¿Qué está pasando con la cámara, wey? Hoy día mi cámara está haciendo lo que quiere. De verdad. Haciendo lo que real quiere. Ahí sí. Entonces... Ese... Yo creo que fue todo el proceso para terminar en esto. Por favor, miren a continuación. No, 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 no. Antonio Casdo. Suficiente. Y fue suficiente. No, 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 no. Si Ibai lo dice, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Un saludo, amigo. Y un abrazo. Muchas gracias. Tue, tuve. Por amigo, José Antonio Cast. Claro que sea, José Antonio. Te mando un saludo, amigo. Y un abrazo. Muchas gracias. Tue, tuve. Por amigo, José Antonio Cast. Claro que sea, José Antonio. Quizás se lo... Quizás se lo trolearon una vez, wey. ¿De dónde están basados? ¿El tuve, tuve? Yo dije, ¿por qué el tuve, tuve, wey? Ibai Llanos, hincha fanático. Ya, mira, pero aquí ya están... Allá de haber sido alguien que se suscribió, wey. Al no, alguien que le dio un saludo. Oye, son picados. Con José Antonio, no. La respuesta de Ibai Llanos a sus elecciones presidenciales en Chile. Es que después el chat avisa quiénes son. Está bien, wey. Está bien. Si también de repente... Imagínate, me mandan una donación y me piden saludos para alguien.